Tu dolor afecta a mi razón Es la costumbre lo que destruye Aquí voy, los latidos son mis manos Y eternamente, que nada sea en vano Y al final, nada es especial, nada es uniforme Y al final, nada es especial, nada es uniforme No te lamentes, que nada es en vano Porque al final, nada es especial, nada es uniforme Y al final, nada es especial, nada es uniforme